Bueno chicos, aquí tenemos la otra integral trigonométrica, como podemos ver tenemos un logaritmo neperiano de 3x metido dentro del coseno, pero que no cunda el pánico porque es muy muy sencillita, ¿bien? Bueno, sabemos que para que podamos aplicar la propiedad del coseno, sabemos que coseno de u por u derivada, diferencial de x, tiene que estar, bueno la función derivada, y es igual al seno de u más la constante, ¿bien? Bueno, pues tenemos que tener la función derivada de lo que hay dentro, ¿cuál es lo que, qué es lo que hay dentro? Logaritmo neperiano de 3x, bueno pues sabemos que u es logaritmo neperiano de 3x, que no cunda el pánico porque la integral del logaritmo neperiano de 3x, ¿qué es? Es 1 partido la función por la función derivada, ¿vale? Así que tenemos la función que es 3x por la función derivada, ¿qué es qué? ¿Cuál es la derivada de 3x? Pues la derivada de 3x es 3, tachamos los 3s y nos queda 1 partido x, y esta es la derivada, esta es la derivada que tiene que tener esto de aquí, tenemos un 3x, nos sobra el 3, así que sacamos el 1 partido 3 y tan ricamente vamos y ponemos logaritmo neperiano de 3x partido x, y ahora sí que podemos aplicar nuestra propiedad de coseno, ya lo tenemos todo bonito y precioso, aplicamos seno de u, seno de u, ¿qué es? seno de logaritmo neperiano de 3x, ¿vale? Los logaritmos neperianos como en valor absoluto, ¿vale? No, son en valor absoluto porque bueno, aparte si un logaritmo negativo es una tontería. Y chicos, este sería el resultado de la integral, de la integral de aquí, ¿bien? Si está aquí y no ha habido algo que no habéis entendido, pues me lo decís por comentario, creo que está bastante claro, ¿vale? Como veis un coseno y un logaritmo neperiano, pues, uff, no me entero, no me entero y nos cerramos en banda, pero no, es muy sencillito, ¿vale? Tenemos que tener controlada esta función derivada, hemos visto que la función derivada de uno partido x, perfecto, ¿bien? Bueno, si hay algún problema me lo dejáis en el comentario, mensaje privado, lo que queráis, sabéis que tengo también correo electrónico y lo más importante, dadle a me gusta, suscribíos y compartid el vídeo si os ha ayudado. Un saludo a todos, nos vemos.